Este es de parte del Trigueros, el tema se llama Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Hoy nomás, mamacita, con esto te vas hasta a mojar En mis noches Y esta para Ana Laura Reséndiz, de parte del Trigueros, Trigueros Cada vez que voy por la calle Te encuentro y me miras Me imagino que quieres algo conmigo Te enamoro y me escribas Yo no sé que tienen tus ojos Tus ojos sinvergüenzas Tus ojos provocadores Que me lastiman De mi arrebatar Son datos ventanares Que me hacen daño Mi cuerpo no está hecho de metal Nos vemos Que debe haber un tema Será por el martes Ya lo he tenido listo Pero van a hablar con ustedes La cubita 95.1 Nos vemos Ser felices Adelante La cuba chiquita No La cuba 90 Cubita Perdón 95.1 Adelante Espera Lai, 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 lai Pero muy pronto Pienso conquistarte Espera Ya vendrá mi momento Nos vemos Nos vemos Que debe haber un tema Deberga González Y a su hermano Pero primero Dios El martes Se lo pongo A mi En tu amante A mi Para mi Amiga Luzma Mi cuerpo Mi cuerpo No está hecho de metal Mi cuerpo No está hecho de metal Mi cuerpo No está hecho de metal Ni de cera Mi cuerpo No está hecho de metal Lai, 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 lai Mi cuerpo No está hecho de metal Mi cuerpo No está hecho de metal Ni de cera Hay una pasión Para Luzma Y para su amante Que está Trabaje y trabaje Ahí va Ahí está señora Luzma Para el texto Sonidero Para Fabiola Para Conchita Nos vemos Sean felices Que quiero a mi Sonríale siempre a la vida Mi cuerpo No está hecho de metal Para Ana Laura Reséndiz De parte del Trigueros Trigueros Donde quiera supieras Donde quiera que estés Y como te tengan Para mi carnalito Trigueros Que luego, luego Escuchó Y ya se metió En todo Trigueros Lo que habiendo Somos tú y yo Y estamos Llegas de amor Nos vemos Nos vemos Y emociones Junto a ti Sueño despierto Y al final No es así Mi cuerpo no está Hecho de metal Mi cuerpo no está Hecho de madera Ni de metal Ni de madera Mi China Contigo me casaría Hasta ahí jóvenes Nos vamos Buenas tardes Gracias